Estamos listos para partir, el chaparrito ahí está, mordiéndose las uñas, ya vamos a salir a rodar cabrones, chíngale puto, entonces si acabamos de llegar a Narnia, bueno así les nombran esta bola de cabrón, pero está muy chicle, está muy chido, voy a dar la vuelta para que vean, ahorita les pasamos los de los honguitos, no más, ahí viene un par de los honguitos, esta pinche Catarina está bonita, qué más, un olor hermoso, esa naturaleza es un regalo cabrón, no más, wow, qué vista, esa montaña no tiene madre, pero bueno, les platico cómo nos fue, saludos chula, mira nada más lo que nos estamos chingando aquí, unos taquitos de chicharrón, y una chela, con la güera, pero te la pierdes, saludos, qué onda mi Palomo, te mandamos un saludo desde acá, desde Narnia cabrón, esperamos te nos unas en poco tiempo, saludos Palomo, y te la pasas con nosotros cabrón, saludos cabrón donde estés, bueno raza, hoy nos la pasamos chingón, aquí con la compañía del chaparrito, para se portó más tranquilo el cabrón, se nos pasó el Oxxo, si no, otro pedo, otro pedo cabrón, other bad, pero aquí hubo chévez, con la güera nos la pasamos chingón, la comida cabrón, no mames, chicharrón estuvo de lujo, pero bueno, la próxima, vamos a estar tomando pulque, en la sierra, exacto cabrón, algo chingón, algo bueno, a ver si que entra, rueden cabrones, les vuelvo a repetir, rueden, no se queden estancados hijos de la chingada, tengan recuerdos, no sueños por cumplir hijos de pinche madre, muevan el culo, así que, nos vemos.